Si la corrupción no baja, la delincuencia no va a bajar. Así de simple. Asegurando que la lucha contra la inseguridad ciudadana no es una tarea difícil, el coronel en situación de retiro, Elidio Espinosa, en Chiclayo demandó una mayor actuación de las autoridades en su conjunto para combatir el flagelo de la delincuencia. El exoficial de la Policía Nacional, procesado por haber sido sindicado de dirigir un escuadrón de la muerte en Trujillo, aseguró que en las autoridades debe existir una actitud mucho más proactiva y neutralizar a la delincuencia no solo con acciones represivas. Pero nos hemos acostumbrado solamente a ver el resultado, manor, de cómo la causa hace muchos años. El tema no es difícil y solamente cuando hay el real compromiso, no para la foto, no para la televisión, no para salir a los titulares, hablar sobre seguridad ciudadana, pero el tema no es del terreno. Cuando las autoridades con la población trabajen de la mano, van a tener resultados. No hay ningún delincuente, por más que se crea agresado o violento, que puede ser más que cualquiera de nosotros aquí presente o presente. Son personas como nosotros, pero que tienen una realidad muy distinta. Acá estamos entre personas que recibimos un sueldo o un estipendio por nuestro trabajo. Ellos y sus familias se han acostumbrado a vivir de lo ajeno, pero los niveles de inseguridad han subido en porcentaje en todas las ciudades porque hay una desidia en todos y en cada una de sus autoridades. Elidio Espinosa considera para ello se debe tener sumo cuidado, por cuanto si bien logró excelentes resultados en la ciudad de Trujillo, su alejamiento de la actividad policial y las acusaciones en su contra demostraron que finalmente hubo intereses de por medio para sacarlo del camino. Hemos chocado con muchos intereses, hemos chocado con muchos cohesivos, de mucha gente que creía que esos ingresos se estaban reduciendo a nivel. Recuerden, 2007, 2008, 2009, 2010, es la que me llevaron a una oficina a arrumar que hay en Chihuahua, pero la gente dice Chihuahua, ahí te recuerdo. De ellos, no lo digo yo, hablen el pueblo. Y si el pueblo habla, es porque han tenido resultados. Si la corrupción no baja, la delincuencia no va a bajar. Así de simple. Y ahí chocamos con muchas personas que se han mal acostumbrado a vivir y a convivir de los agentes del mar. De esa plata mala vida que cuando una persona te dice que es el campeonato que llama, te dice mi plata. Como si tú le debieras de algún trabajo, de algún gusto. Pero hay que enfrentarlo. Pasado el mediodía, Lidio Espinosa sostuvo una breve reunión con los transportistas de la región, a quienes aconsejó sobre las medidas de seguridad que deberían tener frente a los asaltos y extorsiones de los que son víctimas a diario. Claro, que no hay que tenerle miedo a la delincuencia, pero que es necesario que las autoridades, de una vez por todas, en forma coordinada, trabajen, porque esto es un trabajo de equipo, no de una sola institución, que los temas delincuenciales en las ciudades van aumentando porque los niveles de corrupción van aumentando. Hay que atacarle a la corrupción. Y atacando esos dos temas, los ciudadanos van a estar contentos. La población ayuda mucho cuando ve resultados. Trabajen las autoridades para que les den resultados, la población los va a aplaudir y va a ustedes estar de la mano. Son los ojos y oídos de los pueblos. No hay trabajo de inteligencia porque no hay recursos, porque no hay partidas, porque no hay logística, no hay personas. Pero el pueblo, en su conjunto, son los ojos y oídos de las ciudades. Y ellos son los que ayudan mucho cuando vean resultados. Si no, también le dan la espalda a las autoridades. El controvertido exoficial de la policía finalmente demandó un código procesal penal no muy garantista a favor del delincuente. Es muy garantista para quien comete un ilícito. Y el poblador lo ve así. Cuando lo roban, cuando lo asaltan, ¿el poblador qué quiere? Que hay una reacción inmediata del Estado por intermedio en las instituciones. Cuando no ve eso, ocurren los temas que están pasando en todas las ciudades de la costa. Gracias.